Bueno, la verdad que por el interés que ha suscitado el debate y por la fuerza de sus intervenciones he llamado la atención de sus señorías. Nunca les había visto tan enfadados. Señora Clavero, la verdad que me ha decepcionado. No se ha preparado la intervención, ha estado dubitativa, no conoce el tema y además no me ha escuchado en ningún momento de su intervención. Yo, la verdad, lamento que usted piense que yo me he enfadado. Yo nunca hago manifestaciones de asentimiento, de aprobación o de desaprobación. Escucho atentamente y luego con objetividad rebato argumentos que se me pueden plantear, pero es que usted simplemente se ha limitado a decir que no le he explicado por qué la partida estaba a cero y qué incidencia tuvo, pues se lo explico ahora. Ninguna. No ha tenido ninguna incidencia. El presupuesto ha pasado del 2010 de 700.000 euros a 2.700.000, a 2.500.000 y luego 1.800.000 en los dos últimos años. Esto es lo que hay. Pero yo he tenido un presupuesto de 216 millones y ahora lo tengo de… Que dicen ustedes que posiblemente o el ciudadano es tonto o nosotros somos demasiado listos. Pues a lo mejor nosotros somos demasiado listos y el ciudadano está valorando lo que estamos haciendo. Por eso vota al Partido Popular. Pero yo le diré… Yo le diré una cosa. Por ejemplo, en materia de bomberos hemos pactado la reducción de la hora extraordinaria y tenemos un ahorro importantísimo. En materia de helicópteros tenemos un ahorro importantísimo. En materia de helicópteros tenemos un ahorro importantísimo. En materia de IPC, retenes forestales tenemos un ahorro. Y esos ahorros han generado buena gestión. Y esa buena gestión ha posibilitado que con esos ahorros, con esos ahorros siguiendo prestándose servicios, podamos seguir el mantenimiento de los servicios de las siete direcciones de la Consejería de Presidencia. ¿Le guste a usted o no le guste? El plan de seguridad ciudadana de 28 pasó a 18 millones. Indudablemente supone un ahorro de 10 millones que me suman a otras cosas. Pero ¿qué es lo que establecía el convenio? Que se aportaría por agente de 30 a 35. Se aportaban 2.000 euros más para modernización de policía. Se ha prescindido de 5.000 euros. Y había veces que se estaban aportando 35.000 cuando la gente no cobraba ni siquiera los 30.000. Eso es buena gestión. Y ahí ahorramos 10 millones de euros. Así ha ido subiendo. No es que seamos muy listos, somos muy trabajadores. El ciudadano lo valorará y, de hecho, tenemos la impresión de que ustedes ni siquiera saben dónde están ni a dónde van ni siquiera valorar algo que se está haciendo realmente bien. Usted realmente estaba enfadada. Usted ha perdido el control. Pero yo le recomiendo que usted siga insistiendo y que no tenga por maestro, que tenga por maestro al señor Oñate o a mi querido amigo de Águila, pero no al señor Avellán, porque le pasa a usted lo mismo que a él, que cada vez que interviene pierde los nervios y el control y nunca contesta y nunca contesta. Porque, además, es lo que dice su señoría del Partido Popular. Si yo hubiera traído datos económicos solo, me hubieran han dicho que no traía datos de prevención. Si traigo de prevención, que no traigo de asistencia. Si traigo de asistencia, que no he hecho referencia a… Y ahora me dice usted que Murcia, que Murcia porque tiene 20 fallecidos en ese periodo de 10 años, que es la segunda comunidad. Pero ¿usted cree que en esto hay un ranking? Si en esto no hay ningún ranking. Las muertes se producen cuando confluyen circunstancias y, fundamentalmente, personas afectadas de una problemática importantísima, que muchas veces es psiquiátrico-psicológica y que tiene casi siempre, por sujeto activo –y eso no lo digo yo, lo dicen los criminólogos– a un psicópata que, teniendo intactas sus facultades politivas e intelectivas, rechaza la norma de comportamiento social. Yo le preguntaría ¿qué hicieron ustedes cuando gobernaban a nivel internacional por la violencia de género que no se esté haciendo ahora? ¿Con menor presupuesto? Pues ¿por qué no me lo ha dicho antes? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? ¿Por qué no me lo ha dicho antes? Era su turno. Yo hubiera querido que me lo hubiera dicho usted antes. Pero bueno, volveré a este tema y a otros muchos temas más. Si tengo que volver a muchos temas más. Yo creo que, por el momento, soy el consejero que mayor número de intervenciones llevan esta legislatura, según el cálculo que yo hice. Bueno, ahora vengo el día 17 al tema de la ley de transparencia. Tenemos los planes de gestión. Pero yo digo una cosa. Violencia de género. Violencia de género. O sea, ataque al principio de igualdad. O sea, desestructuración familiar. Ataque a los valores fundamentales, libertad e igualdad y a los principios como la dignidad. No podemos caminar en la misma. ¿Usted cree que con planteamientos de crítica política a una gestión impecable con una cantidad que es suficiente y que nos permite hacer lo que estamos haciendo? Vea usted los resultados. Pregunte usted en los ayuntamientos. Pregunte usted en los ayuntamientos. Pregúntele a los concejales del Grupo Socialista. Pero si es que luego tenemos reuniones y se les cita y hay actos comunes en materia de interior y en materia de violencia de género y no vienen. Y no vienen. Pero ni en materia de interior. ¿Cómo podemos tener en interior y en violencia de género y en otras muchísimas cosas más criterios diferentes? O sea, si aquí priman los valores fundamentales de la Constitución. Si somos todos demócratas. O sea, que me dice usted que yo tengo dinero para aportar y no lo aporto. Repróchemelo usted. Pero es que la circunstancia es que tenemos también 10 millones que aplicar a reforma juvenil para que la reinserción de los jóvenes delincuentes sea real y efectiva. Y es que tenemos unos retenes forestales. Y es que tenemos bomberos. Y es que tenemos helicópteros. Y es que tenemos Unión Europea. Y tenemos Administración Local. Es que el dinero hay que distribuirlo. Es que tenemos 29 millones de capítulo uno. Es que tenemos un gasto muy importante también. Y le digo a usted que con ese dinero el aeropuerto saldrá. Y ustedes votaron el aval que yo no lo hubiera votado. Ustedes votaron el aval y además ustedes votaron la renuncia al beneficio de exclusión. Lo digan ahora o quieran no decirlo porque las actas donde se acredita ese tema está ahí. El aeropuerto se va a resolver. El aeropuerto se va a resolver. Se va a abrir. Y yo le garantizo a usted que eso ocurrirá dentro de muy poco. El aeropuerto en el tema de debate, por favor. Y luego en cuanto. Perdón, perdón. Y luego el señor Pujante, mi querido paisano y amigo. Es la primera vez que usted pierde los papeles conmigo porque la verdad que siempre está muy cariñoso. O sea, siempre ha estado muy cariñoso. Hoy, hoy, hoy no se ha perdido porque le he dicho que era un ciego. Tiene ceguera política. Usted tiene ceguera política porque está obsesionado con el programa en materia de violencia de género del Partido Popular. Usted, pero luego en los temas que nos tiene que dar la razón. Ni en este ni en el medioambiente nos da la razón. Muy verde, muy verde, muy verde, pero luego nos da usted la razón. Le falta objetividad, claridad, transparencia y seriedad. Y si me regala usted el libro que me recomienda que lea, que no he leído pero que lo puedo leer si usted me lo regala, le digo que lo leeré, que lo leeré. Pero que en definitiva, y a usted se lo reprocho un poco con menor intensidad, también usted tiene que estudiar algo, aunque usted está solo y tiene que estudiar muchos temas. Porque si estudiara vería que lo hemos hecho muy bien. Y si a usted le gusta que yo no diga que mi directora es pieza fundamental, si utilizamos la dialéctica para jugar con los términos, yo le diré que tengo un equipo excepcional, muy pequeño, muy pequeño, porque yo no tengo eventuales ni asesores. Soy mi propio asesor. Y, indudablemente, esta comparecencia no ha sido objeto de la improvisación, sino de bastantes horas de estudio con el poco tiempo que he tenido para prepararnos. Pero he estado encantado de comparecer aquí y volveré cuando me llame. Nada más y muchas gracias.